Impacto Deportivo Se abren los micrófonos para Cristian Rogas Para Franklin Duñez Para Daniel Araujo Para Jordanielle Abreu Karen Ozuna Penny Paez Y Diego Campos Desde ahora se vive lo mejor del deporte en Impacto Deportivo Impacto Deportivo Impacto Deportivo Hey, saludos a toda la República Dominicana Sean bienvenidos a Impacto Deportivo La alegría al mediodía Dos horas completas de muchísima información Muchísimo entretenimiento deportivo Para que usted disfrute de 12 a 2 A través de Caliente 104 Todo este contenido que traemos para ustedes Hoy lunes, Mickey en los controles Cristian Rojas Jordanielle Abreu Franklin Núñez, Don Daniel Araujo Contando con la compañía de todos ustedes Que hacemos posible que este programa Todos los días De 12 a 12 sea El toque de queda al mediodía Bueno, también reiterarles Que pueden Sintonizar Todo este contenido En nuestro canal de YouTube Franklin Mirabal Deportes También enlazar Si estás en el exterior O en algunos lugares Donde no llega la señal de Caliente Pues entonces Usted va a nuestro portal FranklinMirabal.com Y ahí enlaza El audio De Impacto Deportivo Nítido Y en nuestro portal Para los artículos Que Bueno Espérense Mickey Con aplausos Porque Ayer Se recibió el premio Como Mejor periódico digital El portal Impacto Deportivo Rd.com Así que Dando tablazos De inmediato Con esta reapertura De este periódico Y hay que decir Que el contenido Que se está colgando ahí Es un contenido premium Informativo Ilustrativo E histórico En los portales Digitales De la República Dominicana Bueno y sin más preámbulos La bienvenida De manera formal A don Jordani Labreus Saludos Saludos Señor Rojas Franklin Núñez Daniel Araujo También al Mickey Y todos los amigos Que sintonizan siempre Impacto Deportivo Hoy hay un tema interesante Que más adelante Usted estará detallando Sobre cuál es Pero vamos Hay muchos temas interesantes Digo para iniciar el programa No, pero hay muchos Saludos Franklin Núñez No, uno hay varios Gracias, gracias Buenas tardes Saludos Cristian Jordan Daniel Mickey Entre los controles Y todos los que nos escuchan Sí El uno El dos El tres El cuatro El cinco El seis Y todos los que tuvieron Son interesantes Buenas tardes Daniel Saludos Franklin Núñez Mr. Christian Rojas Jordan Abreu Mr. Mickey Y a todo el que sintoniza Impacto Deportivo Radio La alegría de todas las tardes Preparados Como siempre Al pie del cañón Para meterle mano A cada uno de los temas deportivos Tanto nacionales Como internacionales Señores, ayer parece que Quinito Méndez estaba de moda Porque Ojo, pero y todos esos palos Que se dio en la pelota dominicana Un juego 16 a 2 El otro 14 a 4 Bueno, práctica de bateo Bueno, práctica de bateo O cuidado si es que Hay como Lo que pasó ayer Como muchos profesores Que empiezan a pasar ese examen Arreglando promedio Ahora, yo creo que Hablando de palos El más No voy a decir Dramático Porque fue un batazo Con la base llena Obviamente Pero impresionante Es la palabra El tablazo de Frank Mil Reyes Ayer Yo creo que fue el más Impresionante de la jornada Pero que Tablazo dio la mole La temporada Dígalo así Se ha registrado Un Estacazo Más largo Y el de Aristides aquí No, el de Aristides Fue lejos también Fue lejos Pero La distancia estimada Según Béisbol Dato Fue de 404 pies Sí ¿Y el de Aristides? El de Frank Mil De 463 ¡Wow! O sea, es que el voló todo Ese tipo de vallas Que había ahí Prácticamente Podría ser Yo no sé Debe ser el palo más largo De esta temporada Por mucho Sí, tiene que ser Yo creo Y debe ser De los más largos En mucho tiempo Yo no he visto Un palo tan largo No, no, no Si es del escogido Tú no has visto No, porque Porque te digo Por un tema de que Cuando Juan Francisco Jugaba en la capital Y estaba en el pico De su carrera En un momento Que daba esos cuadrangulares Kilométricos No se registraba Un tipo de distancia Eso es lo que Está hablando Que usted vio Exacto He visto De Miguel Sanó Que dio un palo aquí Larguísimo El año de Cuando era prospecto Sí He visto varios O sea Muchos cuadrangulares lejos Incluso los de los 411 El de Seoli Matías El de Eli de la Cruz Los cuatro De Juan Francisco O sea Hay que ver Qué distancia Recorrieron esos batazos Porque 463 En un estadio Como el estadio Quisqueya Es muy largo Hay que darle No, no, claro Lo de Carti Que eso que le mandó Al hipódromo Eso fue una leyenda urbana Bueno, tiene su picante ahí Su oregano Y su pimienta Le pusieron este error A la escena ahí Al hipódromo Pero O sea Si fuese el hipódromo Debería ser un zurdo Pero Porque mayormente El que está Exacto Donde está la De lado izquierdo De la escuela La plaza de la De la salud De la salud Bueno, por ahí va a tener el derecho Que la sacan por la banda izquierda No, pero Hay que tener una fuerza Bueno, espérate No sucede eso Pero hay que tener una fuerza descomunal Y Carti la tenía Exacto No, no, Mickey Exacto No, no, Mickey No, Mickey No, ahí hay Ahí hay 600 pies No, Mickey Espérate Ahí hay 600 pies Daniel, lo voy a ayudar Usted no conoció el hipódromo Usted es demasiado joven No, no, ni yo tampoco Lo conocí Está bien Cuéntame la lucha Uno sabe que estaba ahí Ahí hay 600 pies No, yo creo que tiene que haber más Porque tú recorres el estadio Y prácticamente Casi Casi otro estadio Para llegar a No, no No, Mickey Claro Y está la pared Es que una cosa es lo que se ve en cámara Y otra es lo que tú caminas ¿Qué es el lado de Mickey? Sí, sí, Mickey Yo escuché decir Es que tú ves el edificio grandote Y tú crees que está cerca Y que al aperito Y al hipódromo Exacto No, no Rico le ponía sus azotes No, pero no es rico Y yo escuché a mucha gente decir eso Leyendas urbanas Se habla de De un polotero Del Dicey Que siempre La gente de la leyenda urbana Dice Que la metió de un piconazo al aperito No recuerdo el nombre Es un americano Que la metió de un piconazo al aperito Yo no sé Esos son mitos Porque oye Meter de un piconazo al aperito Tiene que ser un palo de 700 pies Ahora aquí llama a Don Ángel Cuando él estaba ahí Sí Bueno, él estaba con el demonio Exacto Miren, hablando de eso A propósito Hay un artículo En el portal Impacto Eportivo RD Que habla de esos De esos batazos Que han salido por los 4-11 Ayer ya Don Ángel dijo Que estaba presente En el de En el de Raúl Mondesí En el estadio Quisqueya Y sería bueno o no Uno como enumerar Esos batazos El primero Que Que conectó Ese Ese primer Tablazo por los 4-11 Fue Dick Stewart De las Águilas En 1957 Contra las Estrellas Orientales Debo decir Que Nos corrigió El otro día Una persona Porque estábamos hablando Haciendo referencia A Dick Stewart Y de que Los 14 de Freddy De Freddy García Teníamos méritos Porque él jugaba En el Quisqueya Decir Que Me hizo la corrección El otro día Que Dick Stewart Jugó en el Quisqueya Sí, porque estaba en construcción Dick Stewart Jugó en el Quisqueya Y conectó 13 de sus 14 ahí Porque Estaba en construcción En reconstrucción El Estadio Cibao Así que Dick Stewart Que fue el primero En 1957 Contra las Estrellas Orientales Luego Su Majestad No podía faltar Alonso Perry Del equipo Los Tigres del Licea En 1958 Contra los Leones Fue ese cuadrangular Bueno Y ese cuadrangular De Perry Fue Ante Fred Keefe Que venía de ser Lanzador del año La temporada anterior Wow Con una efectividad De 1.58 Y el año En el que le conecta El cuadrangular Tuve un tremendo Temporadón Donde lanzó 78 entradas Con efectividad De 2.41 O sea Que tiene el mérito También De aquel lanzador Se lo dio Estamos hablando De uno que era De los mejores lanzadores De la liga En ese momento Eso es como que hoy Fran Mill se la saque Por los 4-11 A César Valdés Exacto Pero el del año pasado No el de este año Señor Y la gente habla Pero O a Pablo Espino Bueno a Pablo Espino No porque César Valdés Fue el ganador Del lanzador del año La temporada pasada Mira En una ocasión Recortaron La distancia Los 412 Le pusieron una valla No es que tú me dices Que yo me recuerdo No pero que eso es No no espérate Espérate Bueno está bien Te estoy dejando pasar Eso es reciente ¿Reciente cuándo? No ¿El Quiqueya? No Si le pusieron una valla ¿Al Quiqueya? Si Para un juego de softball No No en un juego Para una temporada Tú ves Yo no sabía eso Yo no sabía eso Miren El otro Que lo mencionábamos El otro día aquí Entre los refuerzos Frank Howard Del escogido 1960 Contra los Tigres Del Licey Ese fue El tercero Que Que lo conectó Daniel tú tienes El nombre del Del lanzador Al cual Frank Howard Le conectó El cuadrangular Se lo conectó A Manuel Polanco Que lanzaba Para el conjunto De los Tigres Del Licey Eso ocurrió El 17 de enero Específicamente Del año 1960 Eso fue un playoff La final Si Bueno entonces Él se une a un grupo Muy reducido De ese tipo De cuadrangulares En una En una serie final Porque Juan Francisco También es parte De ese club Pero nosotros De ahí De Frank Howard Tuvimos que esperar 41 años Para ver A otro jugador Sacarla Por los 411 Y fue 40 o 31 No 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 Ah no no Espérate No no porque Bernardo Brito Por ejemplo Si Conectó uno En el 90 Específicamente 30 años después Exacto Lo que pasa es que En el orden Aquí está Israel Alcántara Pero si el Pupo Brito En 1990 Y Mondesí En el 95 Contra el Lisey Lo hicieron antes De Israel Alcántara Que lo hizo en el 2001 Esos son En el caso de Del Pupo Brito Se habla de que Fue uno de los batazos Más descomunales Por el Centerfield De los que volaron El El paredón El paredón Del jardín central A la clara Las leyendas urbanas No porque yo no estaba Franklin Franklin debe de saber Ah bueno Franklin Si Franklin Usted vio el del Pupo Brito No al día que Tú me lo estabas enseñando Yo Fue en el 90 Franklin Claro Franklin ya tenía Franklin ahí me arriba Estaba reporteriando Ya en el 90 Ahí en el Así que ella Miren Otro Después Bueno Mencionamos ya El Pupo Brito En el 90 Mondesí Mondesí en el 95 Que Don Ángel Fernández Estaba ahí En el estadio ese día Fue el horrón Que le dio Los tres mil pesos Ayer A Don Ángel Así que Un saludo A Raúl Mondesí Que hizo que Don Ángel Se llevara Tres mil malangas Antes De que usted Siga mencionando Los nombres del listado Un saludo A mi amiga Y hermana Anabel Vincent Que está en sintonía En alguna parte Del país Saludos para ella Un saludo muy especial Sintonizando El principal programa Deportivo del mediodía Pero no son esos saludos Como los de Jordaniel ¿Verdad? No, no Nunca así Esos son de amistad De verdad Perfecto Entonces El Pupo se ríe Ah bueno Está bien Entonces Nos vamos 2004 Donde Henry Rodríguez El matatán azul Conectó Conectó Un cuadrangular En su regreso A la pelota dominicana Porque él había Déjame ver Ah no, no, no Él se ausentó un tiempo Sí Lo que pasa es que Henry lo hizo En dos ocasiones No, Henry Mercedes Fue el otro Bueno, aquí está Henry Rodríguez Liceo contra Gigantes Ah bueno Es Henry Mercedes Henry Mercedes Y Henry Rodríguez ¿Jugando con quién? Con el Liceo Con el escogido Henry Mercedes Ese sí yo lo recuerdo Jugando con el escogido Debe ser el único Cecho y lo ha sacado Por ahí Del listado Sí, no hay otro Cecho Vamos a chico Bueno, sí Entonces Henry Rodríguez Henry Mercedes Y Henry Rodríguez Lo hicieron 2000 y 2001 Exacto No, 2001 y 2004 Félix José 2005 Estrellas contra Leones Sí Y después de Félix José Entonces Que yo no sé si ese de Félix José Fue para romper el récord de Carty Yo no recuerdo bien Pero yo creo que ese fue Uno de los últimos Honrones de Félix José Para que nadie recuerde En este grupo O sea Lo que pasa es que Él se hablaba Yo lo vi en televisión Ese honrón Está escondiendo cédula aquí Nunca nadie se acuerda Ni estaba presente No, yo lo vi en televisión Nada más don Ángel Nada más don Ángel Se dio todos esos tablazos Y Y yo entendí En el momento Que era Empatando O rompiendo el récord de Carty No recuerdo si era Rompiendo el récord O si era ¿Con cuántos honrones Terminó Carty En su carrera? 59 Y yo no sé si ese fue El 60 de Félix José No, pero no creo Que haya sido el 60 Es que ese fue El último año De Félix José Pero es probable Es probable Ese último año Él solamente conecta Cuatro cuadrangulares Y estamos hablando De que eso llegó 16 de noviembre Bueno, ya se había jugado La primera mitad Faltaba un buen tramo Todavía de la serie regular Sí, porque si hubiese sido El 60 Hubiese tenido Una connotación Mayor Mayor Entonces De ahí entonces Tenemos que saltar A Juan Francisco Que lo hizo Cuatro veces Lo hizo En la primera ocasión Con el uniforme De los gigantes Y contra el Licey En 2010 Luego En 2011 También Con el uniforme De los gigantes Contra el escogido Entonces ya 2013 En 2010 Fue una diferencia Como de dos semanas Exacto 2013 Con el Licey Ante los toros Ese batazo Ese debe ser más largo Me parece Que fue ante Frank Garcés Creo Porque era zurdo Contra zurdo Y Juan Francisco En una fiesta De palo De los tigres 16 carreras Hicieron los tigres Incluso Valdespín La sacó con la base llena La sacó Profar En ese juego La sacó Yamaico Navarro La sacó Atención Franklin Núñez Ese sí Y yo estaba Entonces Aquí falta uno De Juan Francisco Bueno El de El de la serie final De 2014 Que fue Ante el derecho Eduard Valdés ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? El de Félix José Busca la fecha De El de Félix José Por favor El de Félix José Se fue para empatar Exacto Entonces Juan Francisco Es el único Que lo ha hecho dos veces Más de dos Más de una Pero Exactamente El único Que lo ha hecho Dos veces o más Y no lo hizo Dos o tres Lo hizo En cuatro Ocasiones Extraordinario Sin lugar a dudas Lo de Juan Francisco Ese fue el cuadrangular Número 13 Porque son Un total de 15 Que se han conectado A lo largo de la historia De la pelota dominicana El 14 Yo sí sé que este Todo el mundo Lo va a recordar Que fue el de Seuli Matías Sí El 10 de diciembre Del 2020 Que se caracteriza Porque fue un palo acechado Sí Sí Aquí en el estado Quiqueya Claro Estaba narrando El rey Franklin Mirabal Tú sabes que Ese día No le fue bien Al Licey Ese día Yo recuerdo Que Los gigantes Castigaron A los tigres Y por último Entonces El de Eli de la Cruz Que fue La temporada 2022 Contra las estrellas El año pasado El único Me parece Que lo hizo En su año de novato En su año de novato Sí Eli de la Cruz Ninguno de los demás Lo hicieron En su año de novato Y si lo pesamos A todos Yo creo que Eli También es el de menos El de menos libras Que él ha sacado Por ahí El otro más Quizás un poquito Espigado Es Seuli Matías Pero Seuli Matías Tiene mucho más Mucho más físico Que Que Eli de la Cruz Así que Ahí están Ahí están Los que Los que la han sacado Por los 400 Ahora Me sale Ahora mismo Que ustedes dicen Ese listado La pregunta Jugadores Activos Que tienen la capacidad De dar un jorrón Por los 400 Empezando por Framil Reyes Framil Reyes De los Leones Vamos por aquí Pero Vamos a establecer algo Vamos a establecer algo Aquí se han conectado Muchos jorrones De 411 pies Lo que pasa es que aquí Solamente se toma en cuenta Lo que han sido Por el center field Del Quiqueya Exacto Pero hay batazos Que no necesariamente Son por el center Y que son en otros estadios Que han tenido Esa distancia Eso hay que tenerlo claro Pero por equipo Por ejemplo Que uno entiende Porque eso Es una confluencia De muchos factores Una apreciación También Un día puede O sea Se puede combinar En un momento Un gran contacto Con un clima favorable Un ángulo de la pelota Que Claro Que permita Que Que tenga un Exacto Y la elevación también Exacto El ángulo de todo Muchos factores influyen Entonces En el escogido Framil es el hombre Framil Y Adherlín Rodríguez Adherlín Adherlín tiene ¿Qué listo fue el Morel tiene? Claro Él ha dado cuadrangulares En Grandes Ligas Sí, sí, sí Pero lo que pasa es que Yo no sé si es que En Grandes Ligas El viento Como que Corta menos Corta menos Porque él ha dado En las estrellas Está Miguel Sano Y John Kenshi Noel Ahora la pregunta Es el millón Juan Francisco todavía Está en Condición Bueno La fuerza está ahí Aunque John Kenshi dio dos honrones El otro día en San Pedro Y uno Y uno Fue a 115 millas por hora Sí O sea que Tiene la capacidad De darle Romper la costura Prácticamente Pero son 115 de verdad O es que aquí Lo ponen como un tracker Que había una vez No, no, no Ah bueno Es registrado ¿Y José Ramírez? No, no, no José Ramírez Es un jugador Un jugador de banda Un jugador de muñeca De muñeca De honrones No de comunales Sino sabe batear ¿Y Carlos Y Peguero? Sí Ese sí Ese sí De los gigantes Carlos Peguero Sí, claro Uno podría incluir A José Siria Porque José Siria Porque José Siria Ha dado unos palos Hay que excluir otra vez A Juan Francisco Obligatoriamente Está activo O sea, Siria sí Y Ramírez no No, lo que pasa es que José Ramírez Es un tipo de fuerza Pero por el ángulo Del centerfield Pero José Siria Dio más honrones Que José Ramírez En menos juegos Este año No, no Pero espérese Porque José Siria José Ramírez Ha dado 35 honrones En grande liga Sí Pero José Siria Tiene más fuerza Exactamente No, no, no Pero que no diga Por la cantidad De cuadrangulares No, pero lo que estoy diciendo Es por el tema De la fuerza O sea, Siria Nunca ha jugado Una temporada completa Pero fuerza es una cosa Y la cantidad de honrones Pero por eso te digo Siria nunca ha jugado Una temporada completa Y vimos ya Este año Lo que podría hacer él En caso de jugar Por lo menos 140 Por los toros No, nadie Nadie en los toros De los toros Nadie No, no En los toros no hay fuerza No O sea, que la fuerza No está en los toros La fuerza no está en los toros Entonces en el liceo Hay unos cuantos Porque ya Uno tendría que incluir A él y de la cruz Rony Mauricio Yo diría que Rony Mauricio Tiene capacidad Rony Mauricio dio un palo Este año En ligas menores De Fue como de 400 Como de 450 No, y a él y de la cruz El primer honrón Fue de 458 No, porque ya a él y de la cruz La dio por ahí Por ejemplo Ya a él y de la cruz Hay que ponerlo automáticamente Tienen ahí Bueno, Jorge Alfaro ¿Usted cree que Ariste de Aquino Ese sí Sí Ariste de Aquino También hay que meterlo ahí Cayer también la volvió a sacar Sí Está jugando Está bateando bien Ariste de Aquino Sí Bueno, ahí yo creo que Están todos ya Los que potencialmente Podrían sacarla Por los 4-11 Del estadio Quisqueya Juan Marichan Chau 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 Chau